Se trata de los habitantes de la vereda El Aguacatal, en Calarcaa, quienes más que preocupados, están asustados, pues en una finca del sector, construyeron el templo de adoración a Satanás, por lo que el comandante de la policía, en esta parte del país, Coronel Ricardo Suárez dijo, que si bien Colombia es un país con libertad de culto, y se debe respetar las creencias, genera temor las prácticas que en este templo se vayan a realizar. Las prácticas satánicas, nos llaman la atención, pero vivimos en un país en el que se respeta la libertad de culto, y aunque venimos trabajando con nuestros hombres de inteligencia, lo único que podemos hacer, es trabajar de la mano con las autoridades eclesiásticas, indicó Suárez. El uniformado señaló, que lo único que se puede hacer, es verificar, y que se cumpla que el templo cuente con los permisos, y documentos de funcionamiento, para lo que se está trabajando de la mano con la iglesia católica. Como pueden ver, ahora se le rinde culto al diablo, y se le hacen templos para adorarlo, lo que indica que quizás, estemos más cerca del fin del mundo. Bien amigos y amigas esta fue una investigación del Dr. Mentes, X. Sobre la iglesia del diablo. Gracias por visitar nuestro canal, no olvides suscribirte y darle manito arriba. Gracias. Gracias.